El chelito de Castro Ellos se fueron con ellos a rollo de gira por Europa Y llegando a Copenhague, en Dinamarca Estaban en el ensayo y un par de rubios de esas Se querían tragar a Johnny Arzusa y al Guachi Meléndez Los dos coristas, Prieto los dos Y entonces el Guachi Meléndez le dijo a Johnny Arzusa Compadre, compadre, no vaya para esa Comenzaba el boom, entre comillas, del SIDA Mire, mire que hay muchos SIDA De pronto estas monas son muy alegres y tal Lo vayan a contar, no vayan, yo no voy para esa Y le dijo Johnny Arzusa Ya yo tengo 52 en ese tiempo He leído que esa vaina revienta a los 15 o 20 años después De aquí a allá De aquí a allá, imagínate tú Y estas monas no se ven todos Y cuando vuelvo yo por aquí, yo voy para esa Imagino que cuando hablan día del motel Se refieren a estos lugares Sí, porque en Estados Unidos De encuentros En Estados Unidos le llaman motel A sitios que no son para eso No, estamos hablando del nacional Lo que pasa es que en Estados Unidos le llaman motel El motel es al que está a un lugar pequeño Que está en la carretera donde tú te puedes quedar Exacto Y donde te puedes encaletar con una dama Para descansar No, también para descansarnos Pero los moteles que están aquí para Tubará De allá para Juanmina No son para pernotar los agentes viajeros Como ocurre por ejemplo en un ¿Cómo se llaman esos moteles en Estados Unidos? Que están en la carretera Ahí está el motel 8 Que es uno de los que están ahí en la carretera Pero digo, allá le llaman motel a hoteles pequeños Consigámosle una silla a la joven No sé, consigue para que estemos todos sentados Digámosle una silla Lo que no sé es por qué van a dedicarle un día A ese tipo de negocios Tú nunca has tenido experiencia en moteles así Claro que sí Aquí aparece en internet Como todos nosotros, todos los que estamos aquí No lo metas Pero por favor Ahí está el uno Pero te estoy preguntando a ti A ver, aquí dice que El día nacional del motel en Colombia Saco a la muchacha Que ayer sí no creo Pero también le vamos a preguntar Todos aquí tenemos que tener una respuesta sobre el tema Porque hoy es día Dice aquí un comunicado Dice que el día nacional del motel en Colombia Habrá descuentos Dice, diferentes expertos en esta industria sexual Decidieron que el 30 de agosto Se debe festejar un momento especial para las residencias Debido a que este es uno de los países con mayor desarrollo en el sector Colombia es el país con mayor desarrollo en el sector de moteles O sea, en caletes A ver, ¿y tú cómo descubriste eso? No, no, eso lo están diciendo por todas las emisoras No, no lo escuché, fíjate Bueno, pero bueno Pero tú qué opinas del motelato O sea, de esa onda de irse Y que alguien inteligentemente le puso Cuando van para un motel de esos allá en Juanmina Le pusieron la carretera de los locos ¿Por qué antes? Ya no Y ahora las mujeres sacan la cara para que la vean que van para allá Dice, dice Pero antes escondían No, pero fíjate que Y entonces Joffel parecía hablar solo A ver, ¿a quién? En área metropolitana La parte interna de la ciudad La parte urbana Hay sitios de esos Pero entonces le ponen delante unas ¿Dónde queda? Dame un sitio urbano Donde quede un motel No, a ver Díaz de que el otro día pequé por pendejo Porque no sabía que Lusitania era lo que era Te la tiraste Te la tiraste, tú sabías A ver, aquí dice En Colombia Dice, en Colombia existen espacios que además Están abiertos para rematar Donde admiten hasta 20 personas Cosas que no se dan en otros países No, jodas Moteles para venda O sea, para orgía Que talito Hablo que te iba diciendo Tú quieres más joven Te dije Venga Hasta hay una plataforma Hay que decir que no Hasta hay una plataforma que se llama Motel Now Motel Ahora Motel Ahora Motel Now Aquí en Colombia Aquí en Colombia Yo soy más ingenuo en ese aspecto Sí Tú puedes ir a un remate de fiesta Pero con esa cara A ver Tú puedes ir a un remate de fiesta De 20 personas No necesariamente tienes que hacer una orilla Sí, no La analogía que iba a hacer Con relación a eso de la carretera de los locos Es que por acá hay sitios ¿Por acá es dónde? Acá en la parte urbana Ah, bueno Pero aquí en el centro En la parte norte No, pero no me han dejado terminar En la 41 Le ponen, digamos, que una población de árboles De plantas De arbustos Más bien Que tapan la fachada del sitio Y entonces Tú ves que va una pareja caminando Y de pronto se desaparece En los arbustos Como que se las tragara la tierra Sí, entonces Se le pusieron que las plantas cardívoras Allá en las plantas Por eso la 38 de arriba Le habían puesto la carretera a los locos ¿Por eso? Claro El tipo hablando solo en el carro Claro En esa época no había bluetooth ni nada Ahora las peladas sacan la cara Para que las vean Uy, coronel Oye, a propósito de eso Me acuerdo que A verlo imitaban en otra emisora Y lo hacía muy bien el tipo que lo imitaba Y entonces ¿Qué hizo el tipo? ¿Ah? ¿Qué hizo? Te pusieron a ti en un supuesto helicóptero Y que Uy, allá estoy viendo la secretaria Cómo va entrando Y llamaron aquí Oiga, respete, señora Ah, ya, ya, ya Sí, un imitador Me dijo que El día de la secretaria Yo estoy aquí en el programa Mío, como de costumbre Y se le empiezo a recibir llamadas A la gente insultándome Y era que alguien Con el efecto del helicóptero Decía, bueno, estamos aquí Sobre la carretera de los locos Uy, cómo va la secretaria Y la secretaria creía en que era yo Entonces aquí me empezaron a llamar Oye, oye, tú no tienes madre La más bajita era Mentada de madre Sí, yo qué he hecho Un amigo mío Que tiene la mala costumbre De invitarme En situaciones perversas Porque Alguna gente cree que yo soy ese personaje ¿Viste? Por eso es que dice El Ismarén Coase Ha encargado de regar Que yo soy malo Oye, qué gente, carajo